Todas las mañanas me salgo a buscar Por el paso verde que lleva a su hogar Todas las mañanas me salgo a buscar Por el paso verde que lleva a su hogar Busco el caminito que me lleve al huerto Donde te escondes hasta el anochecer Busco el caminito que me lleve al huerto Donde te escondes hasta el anochecer Todas las mañanas me salgo a buscar Por el paso verde que lleva a su hogar Todas las mañanas me salgo a buscar Por el paso verde que lleva a su hogar Busco el caminito que me lleve al huerto Donde te escondes hasta el anochecer Busco el caminito que me lleve al huerto Donde te escondes hasta el anochecer Eres una ingrata disculpa que te diga Siempre te has burlado de mi corazón No te arrepientas cuando yo te pague Con la misma moneda que me pagas tú Eres una ingrata disculpa que te diga Siempre te has burlado de mi corazón No te arrepientas cuando yo te pague Con la misma moneda que me pagas tú Eres una ingrata disculpa que te diga Siempre te has burlado de mi corazón No te arrepientas cuando yo te pague Con la misma moneda que me pagas tú No te arrepientas cuando yo te pague Disculpa que te diga Siempre te has burlado de mi corazón Eres una ingrata disculpa que te diga Siempre te has burlado de mi corazón Eres una ingrata disculpa que te diga Siempre te has burlado de mi corazón Eres una ingrata disculpa que te diga Siempre te has burlado de mi corazón Siempre te has burlado de mi corazón